Canto a mi Borinque Pero yo te encantaré Desde la otra vida Pero yo te encantaré, Borinque Desde la otra vida Tierra hospitalaria, Mestre, Borinque Tierra de mi edad, oye mi plegaria Tierra necesaria, hogar, sal, hormigas Mi canción me inspira, no te odio olvidar Y yo te voy a cantar Desde la otra vida Y yo te voy a cantar Borinque Desde la otra vida Música Para morirme un día Yo no he de olvidarte Y yo voy a cantarte Toda mi alegría En mi armonía Borinque querida Mi alma unida No te odio olvidarás Y yo te voy a cantar Desde la otra vida Y yo te voy a cantar Cuando rígamos Desde la otra vida Que linda es mi tierra Que linda es mi tierra Voy a dedicarte Recuerdos te exijo Borinque soy tu hijo Y no voy a olvidarte Por eso al dejarte Por eso al dejarte Mi alma incestecida No será perdida Tierra tropical Pero te voy a cantar Desde la otra vida Yo te voy a cantar Cuanto rico Desde la otra vida Tierra hospitalaria Tierra hospitalaria Tierra de cesarea Tierra hospitalaria Tierra hospitalaria Mi tía soy tu hijo Tierra hospitalaria Y no voy a cantarte Desde la otra vida, que yo te voy a ir a cantar Voy a intentarte la otra vida ¡Viva Puerto Rico! Gracias Mayagüez